Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar todos hoy aquí acompañándonos. Vamos a dar lectura al manifiesto en contra del terrorismo por los atentados sucedidos el pasado viernes en París. El terrorismo es actualmente un fenómeno global que afecta a prácticamente todas las sociedades. El terrorismo nunca está justificado. Las organizaciones terroristas pueden buscar diferentes coartadas para cometer sus crímenes. Pueden utilizar diferentes métodos de actuación. Pueden actuar contra diferentes tipos de objetivos. Pero cualquiera que sea su forma de manifestación, el terrorismo es siempre un crimen injusto e injustificado, cruel, abominable y rechazable por atentar contra los derechos más elementales de las personas y de las comunidades. Igualmente, cualquiera que sea la manifestación del terrorismo, sus víctimas son iguales. No importa el país, la situación política o social, la motivación o el criterio para elegir objetivos. Las víctimas son iguales. Son seres inocentes a los que un destino fatal convierte en víctimas de asesinato, secuestro, tortura, extorsiones, chantaje o amenaza. Son seres inocentes que se ven privados de sus derechos por la crueldad aleatoria de unos criminales. Son seres inocentes cuyas vidas se ven quebradas por la maldad de aquellos que no saben exponer sus ideas de otra forma que no sea usando la violencia. Son víctimas quienes lo padecen de manera indirecta, quienes pierden la vida, la integridad física o su entorno por culpa de los terroristas. Son víctimas los familiares, los amigos, los compañeros de quienes padecen un atentado terrorista y comparten el dolor y sufren la pérdida de seres queridos. Son víctimas los pueblos, las ciudades, las comunidades que ven alterada su convivencia por la acción de los terroristas. Y son víctimas también el conjunto de la sociedad que se ve amenazado por el riesgo de acciones terroristas o alterada por la realidad de las mismas. Hoy estamos aquí para hacer oír nuestra voz, para mostrar nuestra repulsa en contra de los atentados sucedidos el pasado viernes en París. Para reivindicar los valores de paz, de libertad, de tolerancia y de pluralismo que representan todas y cada una de las víctimas del terrorismo del mundo. Para reclamar la solidaridad, la asistencia, la ayuda y también el recuerdo a gobiernos y a sociedades a fin de evitar que la larga dicta de nombre que han sido víctimas de la locura terrorista siga aumentando. Por todo ello, unidos hoy, queremos hacernos oír, con más fuerza que el sonido de las balas y de las bombas, con la fuerza invencible de la palabra y de la razón. Y ahora pasemos a guardar un minuto de silencio. Y ahora pasemos a guardar un minuto de silencio. Y ahora pasemos a guardar un minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias!